En esta revolución existieron personajes que consustanadas acciones En esta revolución existieron personajes que consustan en la libertad En esta revolución existieron personajes que consustan en la libertad En esta revolución existieron personajes que consustan en la libertad En esta revolución existieron personajes que consustan en la libertad En esta revolución existieron personajes que consustan en la libertad En esta revolución existieron personajes que consustan en la libertad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!